Tiemblas Tiemblas, cada vez que me ves yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti Vives esperando un amor que no recibes Sin que llegue la dicha que persigues Y es cosa muy natural Que tú te acuerdes de mí Hubo un adiós que no derrotó al corazón Igual que una raíz mi presencia quedó Yo sé que en tu vida un día mandó la razón Pero no se escapó del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Hubo un adiós que no derrotó al corazón Igual que una raíz de ti que yo no entienda Igual que una raíz mi presencia quedó Sé que en tu vida un día mandó la razón Pero no se escapó del ayer Pero no se escapó del ayer Tu corazón Y por eso tiemblas Cada vez que me ves yo sé que tiemblas No hay misterio de ti que yo no entienda Porque tratas de ocultar Que yo soy parte de ti Que yo soy parte de ti Que yo soy parte de ti No hay universidad No hay universidad No hay videón Que yo soy parte de ti Sólo Mal NoY Vin No 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 Gracias por ver el video.